En el Advance es nuestra tercera participación y Netune es una compañía de tecnologías de la información de acuerdo nosotros integramos soluciones y estamos presentando toda una serie de un storytelling compuesto de diferentes soluciones y tecnologías 4.0 orientadas a ayudar al tejido industrial español al tejido industrial no sólo a la grande corporación a la pequeña y empresa a tratar de automatizar y digitalizar los procesos de fabricación estamos presentando temas desde sistemas de picking robotizado 3d temas de realidad virtual aumentada orientadas al mantenimiento predictivo también estamos presentando soluciones de observabilidad monitorización de procesos en planta para automatizar esos procesos y hacerlos más ágiles y flexibles y también estamos presentando por ejemplo a soluciones de realidad aumentada orientada en combinación con IoT inteligente artificial a generativa para también flexibilizar decisiones en la planta de acuerdo en fin es un storytelling con muchas soluciones que trata de cubrir todo el espectro de problemas que se pueden generar una planta industrial los procesos de comercialización los procesos de consumo están cambiando de acuerdo tú ya no compramos como antes el mercado ha cambiado hay que ser muy ágil muy flexible ya no se fabrican grandes cantidades grandes lotes grandes remesas fabrica de forma muy personalizada con lo cual tenemos que tener la capacidad de cambiar el proceso de fabricación en la planta por lo tanto significa muchas veces modificar infraestructura modificar sistemas y eso lo hacemos a través de la tecnología 4.0 automatizando procesos combinando tecnologías como comentaba antes de IoT en realidad aumentada sistemas de PLM avanzados trazabilidad avanzada inteligente inteligente artificial combinando todo eso conseguimos que el proceso de fabricación sea muy flexible y nos permita atender mejor a los mercados yo creo que la automatización y la inteligente artificial especialmente y especialmente la inteligente artificial generativa están siendo un elemento clave para avanzar ahí hay unos cuantos digamos que la industria y en la industria a nivel de nuestro país por ejemplo como decía está muy basada en un tejido industrial compuesto de pequeña y mediana empresa de acuerdo cuando hablamos de la gran transformación digital hablamos de las grandes corporaciones y ahí las cosas ya surgen ya salen nadie tiene dudas y hay un camino realizado bastante maduro pero en el tejido industrial de la empresa más pequeña ahí está costando un poquito más de acuerdo entonces el reto yo creo que es democratizar la implantación de estas tecnologías ser capaz de con soluciones acotadas en coste llevarlas a este tipo de compañía advance factories nos junta a todos los players de acuerdo fabricantes partners clientes todos los sectores de la industria compartimos aprendemos y al final de aquí surge realmente aquellas ideas aquel nivel de innovación que necesitamos para poder avanzar compartiendo se llegan más lejos es aquello de que yendo solo es complicado yendo todos juntos probablemente tenemos un poquito más de datos pero llegaremos mucho más lejos no y eso yo creo que la danza turnis es un congreso que lo fomenta y es una cosa muy buena para todos ah